Porque hay gente que vive nomás porque sobra oxígeno, hermano. Porque si el oxígeno se vendiera acá, ¿hay cuántos babosos que dicen muertos? ¿Cuántos jóvenes araganes que viven, carajo, no hacen nada por la vida? Araganes de mierda comen a su hora todavía. El día que muera no le van a decir que spa descanse, sino sigue descansando. ¿Tú crees que por qué tu mamá y tu papá se pelean? Porque no se aman, porque no se quieren, sino que tú eres el problema. A veces tu papá te agarra y te dice, hijito, quiero hablar contigo. Mira, yo estoy viejo, estoy sin fuerzas. Ya no tengo, carajo, ganas de luchar. Para eso le he tenido a ustedes y a sus profesionales. Ayúdenme, por favor. Y a veces, padre, carajo, por asustarte, ¿qué te dice? Mira, si vas a trabajar, bueno, a buena hora. Y si no vas a trabajar, mejor andate de la casa. Y el huevón, carajo, el atorrante, el que se trae salido, en vez que le diga ya, papá, mira, ¿sabe qué? Porque voy a tratar de hacer algo para ayudar en la casa. Pero el atorrante se acuera, como ha dicho el viejo. Que me vaya de tu casa. Ya que te entagó a me volte. Que te voy a rogar por tus cuatro paredes. Ojalá que cuando muera te lo lleve tu huevón. O chapa sus cosas, lo arregla. ¿Acaso el atorrante se va? Sále. No, el huevón pasa por dónde, por la cocina. Y en la cocina, ¿quién está? Hay una persona que siempre, carajo, defiende al hijo. Llamado madre. Sí, aunque tú no creas. Porque para una madre no hay hijo drogadito. Para una madre no hay hijo ratero. Para una madre no hay hijo cabro. O estoy hablando, huevado. No, no sé por qué te ríes, concha de tu madre. El huevón pasa por la cocina. Pasa por la cocina. Y todavía agarra y dice, mamá, ya me voy. Mi papá me ha votado, va. Que conches, mira los problemas que causan, que mierda. Esa mujer deja de cocinar. Un momento, hijito, ¿dónde vas? ¿Quién te va a votar? Tu papá. Ahorita voy a hablar con él. Y llama al marido. ¡Sandallo! ¡Voy por acá! ¿Por qué vas a votar? Dime la criatura. ¿Tú crees que mi hijo carajo se vuelva ladrón? No hay trabajo. Déjalo acá. No le vas a meter un plato de comida. Y tu esposo le dice, un momento, mi amor. Yo no lo quise votar. Lo quise asustar. Para que él se dé a cuenta y sepa ganar la vida. Ponte el carajo que mañana, más tarde me muero hoy. Tú te mueres, yo me muero. ¿Quién le va a dar un plato de comida si no sabe luchar? Entonces enséñale a ganar un plato de comida. No, no, déjalo acá, mi hijo. Si quieres, anda, vete tú. Y lo bota al marido. Y le agarra y dice, ya, bueno, mi amor, me voy a ir. Me voy a ir porque te amo. ¿Está vivo o no? Pero estás acostumbrado a lo malo a tu hijo. Ahorita chaco mis cosas y me voy. Arreglo su cosa y se va. Pero antes de ir, le dice, mi amor, te voy a extrañar porque te amo. Y tú fuiste mi primer amor. Y el primer amor nunca se olvida. Te lo dice Harmonía 10. Chao, mi amor. Y se va. La madre se queda con el hijo. Y de repente la señora bota unas cuantas lágrimas. Y el hijo le dice, mamá, ¿qué tienes, ah? Mira este conche, todavía le pregunta. Le dice, lloro, porque he botado el amor de mi vida. Yo quiero que esta familia cambie, hijo. Por favor, hijito. Quiero que esta familia sea unida. Busca tu trabajo, hijo. Ya tienes 48 años. Oye, hermanos. 48 años no tienes trabajo. 48 años préstame una lucha, viejo. Mira, yo, ve. Yo a la que edad yo trabajé, hermano. Yo a los 9 años ya estaba trabajando. Me iba al mercado. Juntaba papa. Me iba al muelle. Vendía mi periódico. Vendía mi marciano. Pero yo era mosca para vender. ¿Acaso yo en el verano estaba marciano? Hombre. Tres horas como veo marciano. Después de las tres horas ya no vendía marciano. Claro, ¿qué vas a vender? Refresco. Agua. Es la verdad, mis hermanos. Yo era mosca para vender, amigo. Aunque tú no creas. Yo era mosca. ¿Sabe lo que hacía yo? Chapaba mi caja en marciano. Y me iba. En ese tiempo no había terminal. ¿Sabe dónde yo me ponía? En el Águila. Ahí agarraba. La gente que venía del norte, el del sur, ¡plac! Paraba ahí, para irse al norte. Ahí los chapaba yo. Subía, señores pasajeros. No vayan a pensar que yo vendía a vender marciano. No, señores. He venido a promocionar estos marcianos para que otro día, cuando vengan por acá, me los compren con garantía. Sírvase. Y me bajaba. Pero, Pepe, ¿cómo ganaba así? Yo no era huevón. Me bajaba, de frente iba al policía de tránsito. Como era un niño, yo, señor, policía. ¿Qué pasa? Me he subido a ese carro. Todos estos han comido marcianos, ninguno me ha apagado. Puta, qué abusivos son esos mierdas. Sigue, mi hijo. Sigue, sí, sí. Este carro queda detenido. ¿Por qué, jefe? ¿Por qué? Ah, son vivos. Me gustan comer, refrescarse y no pagar. Ahorita me pagan o quedan detenidos todos, carajo. La gente, puta madre, carajo. Oye, no, 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 no. El choker, ya vas a ir a ese vino. El choker también nacido. ¿Qué? Puta madre, carajo. Oye, hermano, con habilidad. Y yo, por ejemplo, en este arte yo no tengo un año, ni dos años, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ni diez, ni quince, ni veinte. Tengo treinta y un años en este arte, amigo. Dos años en la televisión peruana. Pero todo con habilidad. Y yo acá me voy a querer... Todo chimbote a mí me quiere, amigo. ¿Por qué? Porque yo soy humilde, no soy... Ni me gusta buscar pelea. A mí cuánto me insultan. No puedo pasear por un nefino. ¡Oh, el caracondero! Por Dios, hay gente que es así, hermano. Pero yo no me amargo. Yo tenía, por ejemplo, de noche estuve hablando de la mujer, porque la mujer es lo más lindo. Si nos ponemos a analizar, mire a esta mujer. Simpática, hermosa. Por ejemplo, acá tenemos acá una parejita. No, no. Ahí está, mira la chica. Mira la de rojo. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal culo, hermano? Por lo menos. Mira, por ejemplo, ¿te das cuenta? Acá tenemos chicas simpáticas, hermosas. Por acá, por ejemplo, acá hay un muchacho también. ¿Por qué te escondes, hermano? ¿Qué pasa? Te veo medio traumado. ¿Qué tienes? No, ahora se vieron con el menor. ¿Qué vas a hacer ahora? Por ejemplo, acá tenemos una hermosa. ¿Enamorados? ¿Tu hermana? Puta que le diga hermana. Yo creo que celoso lo eres, ¿no? Amigo, claro, eres celoso. Te comería a ti, bro. Por acá tenemos, por ejemplo, acá la señora, por ejemplo. Una señora tan bonita, ha venido con su esposo. No es porque le falta el respeto a la señora o de repente al señor. Pero mira a esta mujer simpática, hermosa. Ah, pero mírala a su marido. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Tú no trabajas en óptica. Pidarracha. La señora bonita, la señora parece una flor que recién está floreciendo. Porque al costalito está en la bonita. Te das cuenta. Pero eso, oye, hermano. Lo más lindo es la mujer. Sino que a veces la mujer te deja por muchos motivos. Sí. A veces la mujer te deja por muchos motivos. El primer motivo que te deja la mujer es porque no la sabes valorar. Segundo, porque la tratan mal. Tercero, porque lo haces de compromiso, lo llevas a tu rancho y lo encierras. Como si tu rancho fuera una prisión. ¿Por qué mejor no lo llevas a cambio puente? El otro es una mierda abusivo, lo saca cuando hay temblor. Hay mujeres que te dejan también por cochino. Ya no la respeta. Como hay confianza, delante de ella te tiras pedo. Y todavía le dice, mi amor, jálame el dedo. El otro es peor. Mi amor está que duerme con su esposa. Y se tiran esos que no suenan. Eso que sale. El mierda en vez que se dé la vuelta, le dice, mi amor, jálame el dedo. Te hace frío. Hay mujeres que te dejan también porque no sabes hacer el amor. Sí, acá hay cuantos babosos que suben y bajan. Ellos nomás sienten gusto. Y la mujer que, así como tú sientes gusto, la mujer también tiene derecho a sentir gusto. Porque la mujer es como una calamina. Si no, la clavas bien, se vuela. Hay otro, me dicen, Pepe, no hables de esto. Porque acá hay niños. Hoy los niños hay más que uno, weón. Es que los niños ya no son como antes. Antiguamente los niños eran inocentes. Ahora los niños son más despiertos. Nacen con los ojos abiertos. Bastante el doctor lo sacaba de la cabecita. Cortaba el cordón. Lo agarraba de la patita y le daba en su potito para que entre a la vida. ¡Pla! El niño recién. ¡Inga! ¡Inga! A la cuna. Ahora los niños nacen con los ojos abiertos. El doctor lo saca de la cabecita, corta el cordón. Lo agarra en la patita, le va a tirar el palmazo, el niño voltea. ¿Qué pasa, compadre? ¿Aquí se me va a saltar? Ya, bájame, mierda, bájame. ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!